hola hola mis virtuosas aquí estamos en más un programa de mujer a mujer comenzando lunes la semana y con nuestro apartado especial este devocional en cinco minutos hoy vamos a aprender también un tema muy importante muy importante un mensaje cortito pero que te va a llegar muchísimo al alma quédate conmigo para aprender a ser esa virtuosa o ese guerrero valiente que quiere hacer la diferencia por supuesto meditando siempre en la palabra de dios que es nuestra arma que nos va a ayudar a vencer todo lo malo y hacer esa mujer que hará la diferencia acompáñame quédate conmigo vamos a comenzar este devocional y bueno aquí me tenéis una servidora una semana más pastor andrea brantes para dar lo mejor en este programa de mujer a mujer y hoy vamos a aprender un tema importante en la palabra de dios muy importante como dice prioridades sí cuál ha sido tu prioridad vamos a analizarlo según un mensaje bíblico que me gusta mucho me llena bastante siempre fue un mensaje que me llegó bastante al alma y me enseñó a priorizar primero a dios en mi vida vamos a aprender está en la palabra de dios en mateo capítulo 6 versículo 33 y dice leamos juntos pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas yo creo que este pasaje bíblico este mensaje de dios resuelve todo lo que queremos aprender o tener resuelve todas nuestras preguntas todo porque muchos dicen que hago para ser feliz como resuelvo tal problema y yo le diría este mateo 6 33 busca primero el reino de dios y su justicia para que todo lo demás se ha añadido el problema es que muchas veces las personas quieren buscar y se afanan en cosas de este mundo en cosas terrenales en personas parejas vida económica trabajos amistades salidas etcétera se afanan en saber cómo van a ser y cómo van a ser para tener un ejemplo se preocupan con esto se preocupan con que ellos se preocupan con lo otro pero no están buscando primero el reino de dios no están buscando primero la presencia de dios y se equivocan por eso es que la vida todo sale mal porque quien no busca primero de dios va a perder quien no tiene primero a dios va a sufrir no va a ser feliz entonces este pasaje bíblico nos enseña que si priorizamos primero nuestra vida espiritual si primero te enfocas mira yo sé es verdad tengo que trabajar tengo que hacer muchas cosas tengo que ayudar mi familia etcétera etcétera pero si no priorizó mi alma si mi alma no está bien con dios si yo no tengo su presencia en mi vida cómo va a estar bien mi familia cómo voy a estar bien económicamente cómo voy a estar bien sentimentalmente que voy a ofrecer para una pareja que voy a ofrecer en mi entorno en mi entorno perdón entonces la prioridad es buscar primero el reino de quien de dios porque si tú te preocupas por tu alma si tú te preocupas por estar bien espiritualmente todo te va a salir bien y todo lo demás vendrá por añadidura porque vas a aprender a tener temor de dios vas a obedecerlo vas a buscarlo por eso que vas a venir a la iglesia vas a orar vas a ayunar vas a leer la biblia vas a ser una persona una mujer constante en todo lo que haga con dios y por supuesto dios te va a bendecir entonces resumiríamos todo esto en este devocional de cinco minutos que la prioridad tiene que ser quien jesús exactamente la prioridad tiene que ser dios él tiene que ser lo primero y si buscas de lo primero que es jesús todo lo demás será añadido te ha ayudado yo sé que es bien cortito pero teníamos que aprender es teníamos que meditar en ello mateo 6 33 quédate con este pasaje bíblico y aprende que si tu prioridad es jesús todo lo demás será de bendición te ha gustado este devocional del día de hoy si si te ha gustado por favor déjame en los comentarios quiero saber un poco más de tu opinión y también si has priorizado a jesús en tu vida y cómo está tu vida hoy quiero saber por eso escribe en los comentarios danos ese like ese dedito arriba si te ha gustado el vídeo y por supuesto si no estás suscrito al canal de youtube no formas parte de esta gran familia que cada vez está creciendo más suscríbete como sale en pantalla activa la campanita y recibe siempre las notificaciones cuando salga un vídeo se parte de esta familia comparte este vídeo en todas tus redes sociales y por supuesto si no me sigues tengo redes sociales también yo tengo instagram tiktok facebook sígueme y juntos podremos aprender mucho más de la palabra de dios espero que este devocional te haya ayudado mucho y de verdad priorices primero al señor jesús en tu vida conmigo nos vemos en otro programa porque en el siguiente vendrá mi crisis con su reflexión y seguiremos adelante aquí en este canal de youtube que dios te bendiga muchísimo y nos vemos en un próximo de mujer a mujer